Hola que tal, bienvenidos al primer tutorial de mi canal, y hoy os vengo a enseñar como hacer que Windows 7 se arranque más rápido. Y bueno, venga, al lío. Vale, lo primero que tenemos que hacer es darte al Windows más R, y en ejecutar ponemos msconfig. Vamos a enter, y donde arranque, opciones avanzadas, aquí veis que hay dos casillas, las activamos. Número de procesadores, si tenéis, vuestro procesador tiene al menos dos núcleos, ponéis dos, el mío tiene seis, así que ponéis seis. Y si tenéis, bueno, la rank que tengáis, yo tengo ocho gigas, pues pongo 8192. Si tenéis un giga, ponéis 1024, si tenéis dos, 2048, etc. Vale, luego le damos a aceptar, aceptar, y aquí tenéis que reiniciar el equipo, yo no reiniciaré, vale. Y bueno, nada más que decir, eso es todo, hay que reiniciar el equipo, y ya está. Y después reiniciarlo, ya lo tenéis configurado. Y ya veréis que al apagarlo y accediendo el ordenador, notáis una mejora significativa del inicio, os irá bastante más rápido. Y nada, esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo, y hasta la próxima. Adiós.